Es que es mi padre, Farieh. Mi padre. ¿Qué voy a hacer si no me quiere volver a ver nunca? Ya cálmate, amiga. Vamos a ir a verlo en la mañana. Te aseguro que se le pasará. Él nunca me va a perdonar esto. Nunca. Ah, mira, Maci te está llamando. Hola, Maci. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué te dijo? ¿Estás llorando, amor? Maci, papá me echó de la casa. Me dijo que no quería verme ahí. ¿Qué dices? ¿Le dijiste que no teníamos malas intenciones? Ni siquiera me escuchó. Voy ahora misma. No, Maci, no. No es un buen momento. Las cosas están muy difíciles. Te haré saber cualquier cosa, ¿de acuerdo? Está bien, cielo, está bien. Pero ya no llores más, por favor. No te preocupes, se arreglará. ¿En verdad lo crees? Claro que lo creo. Mira. Puedes llamarme cuando quieras. Estaré al pendiente. Está bien. Hasta pronto, amor. Oh, el príncipe por fin se aparece. Papá, no es el momento ideal. Vaya, vaya, vaya. Está bien. La próxima vez te preguntaré cuándo sea el momento. Nuestro hijo es el dueño. Claro que sí. Es el líder de esta familia. Papá. ¿Qué diablos crees que haces, Macit? ¿Por qué te fuiste con Neriman? Sabes que Pelín tiene las acciones y puede hacer lo que quiera. ¿Estás consciente de eso? Nunca vas a entenderme, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Te lo diré. Me harté de Pelín y sus chantajes. De salvar tu compañía y de ser tu títere con tal de rescatar tu fortuna y poder construir tus sueños. Estoy harto de eso. Ya se lo dije a Pelín. Y te lo digo a ti. Estoy fuera de todo. Estoy harto de tu compañía y de tu mundo donde aman el dinero. ¿Y entonces qué harás? ¿Vas a vivir en las calles? Si es necesario. Haré lo que sea necesario, papá. Pero ya no seré tu sombra. ¿Eso es verdad? Lo es. Hijo. Mamá. Ya dije mi última palabra. Kerim. Kerim, tienes que hacer algo. Déjalo. Ya veremos qué hace. Estoy seguro de que no se las arreglará solo. Creo que ya encontré la manera de hundir al señor Kerim. Pelín tiene algunas acciones que le pertenecen a la familia Arcaoglu. La situación de la familia depende de lo que Pelín haga con ellas. Y Pelín las usará cuando ella crea que es el momento adecuado. Y va a protegerlas con su vida. Entonces tendremos que quitárselas a costa de su vida. Justo eso temo. ¿Masit? Hola, Neriman. ¿Pasó algo, Masit? Algo así. Bueno, estoy tan desamparado como tú. ¿Qué pasó? Tú no te preocupes. Eres lo único importante en mi vida. Y se lo repetí a mis padres. Comenzaremos una vida juntos. Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Tuvo que ser así, mi amor. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé. Me quedaré con Osgur. Y mañana se me ocurrirá algo. Está bien. Cuídate, sí, amor. Adiós, mi amor. ¿Qué sucedió? Masit se fue de su casa. ¿Y qué va a hacer él ahora? Dile de una vez que ya no tenemos espacio en este lugar. Pariye, por favor, no es momento de bromear. Se quedará en la casa de Osgur. Dime algo, ¿no te sientes feliz por eso? El gran Masit Arcaoglu se fue de su casa por ti. No estoy feliz, Pariye. No podemos ser felices. Las cosas andan mal con nuestras familias, ¿comprendes? ¡Gracias! Gracias por ver el video.